hola bienvenidos a Rano Topic bienvenidos a un nuevo hablando de MMORPGs estamos aquí con Wip y amigo Tipex hola buenas hola muy buenas tardes un saludo a todos aquellos que desayunan helados como Tipex que siempre es interesante de corte además o sea de corte con galletica de esa con sus galleticas chocolate vainilla bueno en este caso en mi caso es vainilla solo porque lo que comúnmente se llama mantecao no el de vainilla no es un mantecao pero el mantecao no vieron un papelito religado eso es un porbolón un mantecao a ver pero tú te decidas al helado de turrón no 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 al de vainilla habitualmente se lo solía llamar helado de mantecao en tu casa en tu casa en tu pueblo y en tu zona claro porque aquí en Cataluña no y por lo que veo en Sevilla tampoco tampoco qué años tienes tú 35 vale qué años tienes tú Rafa yo tengo 32 bueno pues yo tengo 50 mis cojones dicen que el mantecao y 10 mantecao o sea pero eso no vale o sea entonces si me viene un chaval me viene un chaval que tiene 12 y me dice mira qué balón me he comprado eso no es un balón es un helicóptero tengo razón yo porque soy mayor que él y ya está si tú le dices un psicólogo hoy en día un psicólogo vamos no 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 niño eso es un patinete que es un balón que es un patinete que te lo digo yo y ya está bueno 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 después de esta disertación sobre lo que es un helado con galletas y tal hoy como habéis podido ver el título que no lo conocemos porque me lo invento luego vamos a hablar de vamos a lo que ha dejado el género de los m rpg por el camino lo que se ha caído lo que se ha ido desprendiendo es como sabéis un cometa cuando un cometa un meteorito un cometa bueno un meteorito cuando entra en la tierra que se va destrozando poquito a poquito hasta que no queda nada pues eso es el género de los m m o s e intentando llegar a la actualidad que se va dejando todo lo que es un m o rpg por el camino porque amigos no sé no me malinterpretéis me parece muy bien los m o que hay en la actualidad entiendo que tiene su público que la gente de hoy en día los más jóvenes disfrutan de de esa bueno de esa concepción que tienen ahora los m o rpg pero los que venimos los que hemos crecido con el género desde sus orígenes pues sentimos que se ha ido perdiendo toda la esencia me equivoco pero para nada absoluto y es más hay que tener una buena bolsa también para jugar a los juegos estos que que se están colocando ahora una buena bolsa que te refiere moneditas moneditas dinerito porque estos días hemos estado jugando que durante estos tres próximas semanas a la publicación de ese vídeo y viendo diferentes vídeos del road o de avatar hemos visto que la gente mal criticaba al juego ojo no criticaba mal criticaba al juego porque tú puedes decir a mí este juego no me gusta porque no me gustan sus gráficos porque no me gusta su jugabilidad no me gusta cualquier cosa el sistema de combate lo que sea se puede criticar porque al final una crítica subjetiva yo puedo decir que que un juego pues no me gusta el black desert pues no me gusta su combate no me gusta su pvp o lo que sea y sigue siendo una opinión mía pero cuando me refiero a una mal crítica es que decía o que viejo se ve el juego que mal lo han hecho no no que mal lo han hecho no porque han decidido hacerlo de esa manera porque este juego lo que pretende recuperar y no sabemos si lo consiguiera o no ya lo veremos con el tiempo es la esencia de los morpgs y cuál es la esencia la sec pues cuál es la esencia a lo voy a decir hombre no digo lo lanzo al aire han sacrificado los gráficos que es en lo único que habitualmente se centran ahora últimamente por contenido por tener mucho contenido mucha libertad y muchas cosas para hacer y el rol es lo del rol es una cosa que quiero hacer un poco un poco de hincapié si no te molesta tipex no no tira y es que la gente interpreta que cuando hablamos de un morpg el rol sólo es rolear entre jugadores un juego de rol tienes que rolear con npc es decir el juego te tiene que permitir esa interacción tiene que haber una interacción real tiene que haber un trasfondo tiene que haber algo de chicha vosotros cuando no sé si mucha gente habrá jugado a juegos de rol de mesa que no diría que es el origen pero digamos que en lo que en lo que se basa la medida de morpgs y juegos de rol de la actualidad se basa en los antiguos juegos de mesa que a día de hoy juegos de mesa juegos de rol de mesa que a día de hoy siendo estando o sea hay de todos los colores de todos los sabores pues digamos que esa interacción que te da el máster en este caso el creador del juego con el mundo es rolear no sólo roleas entre jugadores que es una cosa que la gente se ha olvidado pasó con cuando estuvimos hablando con el life del life is audal es que juega es un morpg tenéis que rolear entre los jugadores digo bueno pero tendré que rolear también con el entorno el life is feudal compañeros con muy bonitos gráficos es un paño verde con bordados quiero decir los dados y todo lo demás el contenido lo tienes que poner tú o sea y cobrarme esa pasta por porque yo tenga que hacer el juego o sea perdona me perdona pero no te lo crees ni tú no no es un mmo bueno la verdad es que no ha engañado a nadie es un mmo de rpg yo no sé quién ha hablado de que sea un mmo rpg porque el rpg yo no se lo veo por ningún sitio o de hecho es el life is feudal dice que es un mmo en ningún momento de hecho rpg creo que creo que no lo pone es invención de la gente por ejemplo en un vídeo anterior nos criticó que no tenemos ni puta idea de toda la historia compañeros a día de hoy en la gente sobre el life is feudal a lo mejor no tenemos ni puta idea la inmensa mayoría de gente que se ha marchado ojo no nosotros que seguimos jugando pero se ha marchado muchísima gente por porque no te dan contenido aquí y eso es lo que se ha caído la mayoría de los juegos el rpg de los mmo se ha caído se ha perdido sea de se ha disuelto en algún momento en el web se ha disuelto en el negocio es que justo lo que hablaba web claro es que ese es el rollo web o sea el hecho de que tú puedas hacer cualquier cosa que tengas una cierta libertad no suele tener un mundo abierto en el que correr y pegar espalazos al aire parece que lo están recortando cada vez más vamos o sea yo de verdad estoy muy disilusionado estoy esperando al avatar a ver que hoy y mañana empezaré ya a jugarlo yo también con ustedes que lleve a eso y bueno por lo que me había estado contando por lo que he estado viendo la verdad es que lo va a intentar y muy bien además que duda cabe que cuando alguien se gasta una pasta en contratar a alguien para que te escriba una historia bonita y guapa algo tiene que tener algo algo tiene que tener claro esa es la historia que tiene a ver el roto de avatar no ha salido pulido no no tampoco vas a engañar a nadie no ha salido pulido no ha salido todo lo bien que debería haber salido para el mercado español bueno y para en general porque también algunos bugs pero pero no ha salido todo lo pulido que debería y hay muchas cosas que aún están en inglés pero lo que sí que es verdad que lo aparte que nosotros hemos podido disfrutar en nuestra lengua o los que saben inglés que han podido leer el resto podemos decir que te venden la historia es decir yo ponía este ejemplo el otro día en un directo pero a mí no me molesta que me mandes a matar 20 cerdos no me molesta es una misión no pasa nada a mí lo que me molesta es que no me digas el por qué a mí me pueden decir oye voy a hablar con una mujer al principio del juego estos a principio del juego no son spoilers voy a hablar con una mujer y la mujer me dice pues después de hablarme sobre sobre los problemas porque tú puedes hablar con esa persona diferentes cosas de los problemas que tiene con el capitán de la de la guardia los problemas que tiene con no sé quién no sé qué entonces le preguntas sobre rumores y te puede decir pues mira me di cuenta que la otra noche andando por la plaza de la fortaleza vi un reflejo azulado en la torre de en la torre tal se lo dije al capitán el capitán me dijo que era tontería y que lo ignorara vale y no me deja acercarme allí porque como soy así no me deja acercarme allí puedes irte a mirarlo entonces pues yo siento un interés por yo hacer aquello ostras que ese era ese reflejo yo también quiero saberlo y voy a mirarlo y cuando lo encuentro vale digo vale es un espejo y bajo y digo oye es un espejo y hay un diálogo pero si es un espejo que puede ser podría ser esto podría ser lo otro o sea es una historia yo estoy participando de ella y es una historia compleja y compleja no me refiero a que sea madre mía la nueva obra sabes el nuevo libro de no 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 es un juego por muy compleja sea la historia pues siempre tiene matices porque tienen son textos muy cortos pero hostia me resulta interesante me mete en el juego quiero saber más me da tomar elecciones me deja decidir el destino de personajes no sé interactúo con el mundo me lo creo quiero saber más eso que parece tan evidente y tan fácil se ha perdido por el camino en algún momento en la evolución de los mrpgs ha desaparecido en qué momento exacto pues no lo sé pero nos hemos ido acostumbrando tanto a pasar de juego de juego de juego de juego en juego que al final hemos llegado hasta la actualidad y no sé cuándo perdimos el norte o alguien o hay bueno yo creo que alguien había abandonado esta forma de hacer juegos gracias a bueno al final ha abandonado o ha descubierto un filón o ha descubierto un filón bueno yo creo que ha descubierto un filón evidentemente este tipo de juegos a lo mejor no es para todo el mundo pero sí que había un gran sector de jugadores que suelen tener es más lo voy a decir sin pelos en la ley que son los que tienen el dinero que son los que se pueden gastar el dinero que los tenían abandonados porque un crío de 14-15 años me van a perdonar pero poco dinero puede gastar a no ser que el padre tenga mucho dinero y quiera que al niño no le moleste bueno o que el chaval sea muy espabilado y le corte el césped a alguien o yo que sé o le ayuda al abuelo con las cosas yo que sé que sí pero que evidentemente que el público este de la vieja escuela que le llamamos nosotros que a día de hoy pues trabaja es solvente y tal que es quien se puede dejar el dinero pues no se lo quiere dejar en un juego que no le llena y ojo que el rote de avatar es la punta de lanza porque esto igual mucha gente no lo sabe pero esto no es una casualidad es una cosa que se va a dar durante este año y esperemos que durante los años siguientes en varios juegos que le llaman como la oleada empiezan a llamar la oleada de la old school porque se han dado cuenta de que por el camino todos estos juegos nuevos Black Desert ¿vale? para atrás todos los juegos que han salido y los que están saliendo ahora se ha dejado por el camino a un montón de jugadores y ahora quieren recoger esos jugadores no pretenden tener 7 millones de jugadores pretenden tener 200.000 300.000 ¿vale? pretenden coger un nicho pequeño de jugadores que estén implicados y que le metan horas y horas y que sientan interés por comprar porque no sabemos cómo es el modelo el modelo de negocio al menos yo no lo conozco aparte que tiene una tienda de skins y cositas así pero imaginamos que los siguientes capítulos nos lo venderán como expansiones y yo encantado de pagarlas encantadísimo es más si me quieren cobrar una cuota me la cobren no, no, no no cobran cuotas no cobran cuotas de momento no la cobran pero quiero decir para mí si vas a hacer un mantenimiento digno del juego y vas a reparar mil millones de historia y todo esto y quieres cobrar una cuota por ello mira ya, chico yo la pago que yo no estoy diciendo que la pongan no que he dicho que la pagaría o sea pero pero hombre dame contenido o sea yo es que de todas maneras creo que los juegos que salen ahora son juegos de corto recorrido sacar dinero una gran cantidad de dinero en uno, dos, tres meses dinero de tarjeta de crédito vamos eso y luego y luego olvidarte del juego porque luego te olvidas después olvidas del juego porque muere porque en estos últimos diez años ¿cuántos juegos nos han durado más de dos, tres meses? muy pocos los puedo contar con una mano poquísimos ninguno porque son juegos de corto recorrido o sea y es justo de lo que llevamos huyendo años o sea lo que queremos es un juego en el que tirar tiempo y no estoy diciendo que me lo den gratis lo estoy diciendo que quiero estar tiempo en un juego que me den contenido que me den cosas para hacer que no las hay en los juegos por mucho que me quieran contar no me cuenten historias que no no las hay es que es un problema muy grande porque cuando nosotros hablamos de contenido mucha gente no acaba de entenderlo cuando nosotros hablamos de contenido no hablamos de una mazmorra más no hablamos de de una nueva battleground no hablamos de una batería de misiones nuevas hablamos de contenido real del juego contenido estable que yo tenga que hacer cosas explorar descubrir tú sabes la ilusión que me ha hecho y no solo a mí sino a la gente que va pasando por el directo y que descubre el juego y se queda muy loco con alguien que de repente entra en un mapa y sin que nadie me dé ninguna misión porque no necesita el juego ningún símbolo de exclamación en la cabeza de nadie entre yo en una zona y veo una tumba la mire veo unos símbolos no entienda nada digo bueno seguimos explorando veo otra tumba veo lo mismo veo otra otra de repente me di cuenta que 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 están relacionadas que hay una tumba central no sé qué y todo eso lo vas deduciendo lo vas deduciendo poco a poco lo vas encontrando y hasta que descubres cómo se activan las cosas y cómo resolver ese acertijo dentro de un mapa en el que nadie te ha dado ninguna misión solo estás explorando y descubriendo lo que te pone el juego tan difíciles de poner esto en más juegos y ya no digo lo del acertijo sino contenido explorable poner 40 NPCs que no tengan ningún valor solo tienen valor los tres que tienen la exclamación encima de la cabeza me van a perdonar o sea ponme los tres NPCs con la exclamación en la cabeza y el resto quítalo porque es que no valen para nada nada más que adorno pero sin embargo en este juego que es justo lo que estamos pidiendo es hay 40 personajes y tienes que hablar con los 40 para descubrir ciertas cositas o sea cosas que no son cruciales para el juego pero si son interesantes alguno tienes que hablar y este te comenta joder pues he oído hablar uno de los rumores es que en la ciénaga han visto por la noche pero no le damos crédito estas son jajun pirau y hablas con otro paisano y te vuelvo a decir otro comentario sobre la ciénaga y no es algo es una misión secundaria lo que le dé la gana lo que te llámalo como te dé la gana es contenido y vas a la ciénaga y buscas al paisanín y el monstruo ese de Marrak acaba de hacer spoiler bueno no pasa nada es el primer mapa ¿vale? el primer mapa de todo el juego que no es pequeñito pues ese tipo de historias que no hay en los juegos ahora o sea hay muy poquitas un juego que tenía contenido y toda la historia era el Black Desert que para mí sí tenía contenido pero se lo cargaron o sea perdona se lo cargaron porque dejaba de tener sentido la gente llegó y vamos a subir al máximo venga va y a pegarlos hostia si todo el juego toda la currada que se ha pegado esta gente contenido estéril contenido estéril para mí es contenido estéril porque si no tiene ninguna utilidad salvo generar más dinero para conseguir mejor equipo ¿sabéis qué? desde que he empezado el juego no me he cambiado el equipo o sea que no me he cambiado el equipo y me da absolutamente igual o sea que me voy a craftear las cosas y me van cayendo cosas y las puedo poner a la venta o no voy a ir descubriendo o sea me meto horas y horas y horas y horas y no me di cuenta de que pasa el tiempo o sea y no es porque claro no queremos centrar este vídeo en el roto de Avatar pero claro este vídeo ha surgido por ese juego con lo cual es inevitable que hablemos de él surge por dos juegos surge por dos juegos por la carencia de uno por el Life is Feudal y por el Road of the Avatar o sea que es lo que tiene uno y que es lo que no tiene y no tiene el otro y que es lo que sí bueno que tiene el Road of the Avatar que no tiene perdón que tiene el Life is Feudal que no tiene son unos gráficos de carajo ya pero ¿y qué? vale pues vale pues vale pues mira pues tengo una novia que es divina de la muerte preciosa pero no sabe hablar es más está ahí puesta en una silla pues felicidad es un muñequete es un muñequete o sea prefiero tener que sea no sea tan guapa pero que hable que sea interesante que tenga una yo que sé no sé es un ejemplo que a lo mejor es un poco absurdo igual es un poco machista este ejemplo sí bueno una pareja me da igual mujer o hombre lo que sea es como da igual pero se hace el mismo ejemplo para el otro lado es como si tú tienes un novio vale y ese novio es muy guapo muy guapo muy guapo pero no es capaz de juntar vocales con consonantes ¿sabes? y tiene una sonrisa preciosa pero te vas a aburrir un montón sigue para los dos lados igual no es ni machista ni nada simplemente es un ejemplo pero al final lo que radica el problema de base es la esencia del rol porque los MMOs no dejan de ser un juego de rol vale llevado al ordenador y cuando se hace multijugador o masivo es para poder interactuar con la máxima gente posible dentro del mismo escenario para darle vida a un mundo un mundo que tiene que estar vivo a su vez es decir tú vas a darle vida a ese mundo con tus acciones pero ese mundo tiene que estar vivo para que resulte interesante y eso es lo que los juegos se han olvidado han dejado un paisaje super precioso vacío de vida no pero es que hay NPCs hay un montón de cosas hay un montón de monstruos pero no están vivos son robots o sea son postes de teléfono puestos por ahí que te dicen hola hola cuatro cuatro que te van a dar una misión no te van a dar te van a vender algo de una historia los demás no valen para nada o sea pues al final tienes un 80% de los juegos que en realidad no te sirve absolutamente para nada y con el símbolo de exclamación en la en la otra cabeza correcto correcto tal cual es más si en vez de ponerte eso te hubiesen puesto pues un cartel hubiera sido lo mismo el NPC está además el cartel con el signo de exclamación y ya está te da la misión se acabó lo lees y se han sadurnido en hoy ya correcto y eso es lo que se ha caído por el camino de hecho hay una cosa muy interesante que surgió creo que fue el otro día en un directo que surgió que estaba yo en un mapa y había una había una casa con tres cerraduras que cerraba una casa con tres cerraduras que cerraba una puerta y detrás de esa puerta había un cofre bueno pues yo busqué las llaves ¿dónde están las llaves? las llaves tienen que estar en algún lado pues empecé a buscar por el mapa hasta que encontré todas las llaves porque las llaves están en momentos determinados y además tienen sentido no están puestos aleatoriamente tiene un sentido en donde están colocadas y por qué tú tienes que buscar el sentido y la relación sin que nadie te diga nada sin que ningún NPC te diga nada tú ves una cerradura e instintivamente quieres abrirla ¿no? obviamente porque ves ahí un reto y después de pasarme toda la noche bueno toda la noche todo el streaming que fueron dos horas y pico dando vueltas buscando la solución y tal hasta que lo encontré y después abrí el cofre en el cofre habían cuatro cosillas y tal pero que no era ninguna maravilla eran cuatro chorradas que se pueden conseguir de otra manera y estuvimos hablando del tema ¿había valido la pena todo ese esfuerzo para abrir el cofre? sí porque es que todo el esfuerzo ha sido la diversión el cofre pues vale está ahí perfecto es la recompensa pero la recompensa para mí ha sido el viaje el buscar el descubrir la satisfacción de conseguir el logro de hacerlo encontrar esa cueva que nadie ha encontrado y de que hablábamos en algún vídeo tipex de acuerdo a que lo hablábamos encontrar esa cueva que nadie ha encontrado y de repente uno de los de el stream te dice hola ¿dónde está esa cueva? márcame en el mapa que yo no la he encontrado hasta ahora y se la dices y a ti otro te dice date cuenta que detrás de esa pared hay una antorcha que si le das sale una puerta y coges y entras y descubres una mina ese rollo esa búsqueda de gustar el juego disfrutarlo es lo que se ha perdido parece que ahora solo nos interesan los resultados cuando lo que mola es el camino hasta ese resultado en el plan de ser había muchas de esas cosas pero no la explotaba nadie correcto no la explotaba nadie ni nada vamos porque y yo me puse a buscar porque tú te ponías a buscar digo coño que guapo esto ¿no? y me hice hasta un barco para ir a no sé dónde para buscar esto coño claro pero ese es el juego que yo no sé si la empresa o los jugadores o los dos se cargaron pues porque no porque lo centraron en el PvP hostia es que no todo es pegarse de hoy que también es guay que me gusta pero no todo es pegarse de hostias chico que es que el juego son muchas horas y si tú cuánto tiempo puedes estar pegándote de hostias una hora dos horas cuántos días un mes luego mierda y te cansas claro te cansas que te aburro porque siempre es lo mismo es lo mismo lo mismo lo mismo y bueno pues hay que juegos que si venga mata 5.000 bichos voy por 4.999 vale venga ya mata los 5.000 y ahora a otros 5.000 a otros 5.000 porque si no no va a tener suficiente al final este juego tiene un saco de defectos y cosas a pulir y cosas que no son perfectas y cosas que a nosotros ni siquiera a nosotros nos gusta y eso que lo hemos cogido con ganas pero bueno se pone en la senda se pone en esa senda que nos gusta el retomar lo que se había perdido exactamente que además es lo que prometió lo que prometió Richard Garriott que él no o sea este juego era impensable era impensable hacerlo con una compañía detrás que lo tuvo que hacer un poquito para hacer lo que le diera la gana básicamente para hacer este juego y curiosamente ahora ahora va a haber compañías que van a ver el filón y van a ir apuntándose y lo cual yo me alegro si vuelven a la senda del rol puede ser muy interesante una competencia entre juegos de nicho pequeño de un grupo de jugadores muy pequeño pero con juegos muy competentes y entretenidos vale que hay un claro ejemplo de juego que lleva muchos años muchos años funcionando y que genera dinero no no tiene vamos a ganar 800.000 millones en un mes vale maravilloso y luego que pues es el if online ahí lo tenéis y se mantiene es más y mejora y ahí lo tenéis van sacando sus expansiones van sacando su contenido tiene ahora hicieron hace poco el free to play aquel pero que al final es una beta para que tú acabes intentando pagar tus cuotas o pagarlo con dinero del juego o sea que se buscaron su método de negocio y ha tenido su bueno y tiene su base estable de jugadores y se la va a quedar por el tiempo de los tiempos y lo que aspiran estos pequeños juegos como el roto de avatar o dos o tres ejemplos más que no me sale el nombre que lo estoy pensando pero no me llegan los nombres vale buscan ese nicho de jugadores buscan establecerse como un juego con yo que sé una base de 100.000 jugadores de 150.000 jugadores y tirar y tirar y tirar para adelante y tendrán repuntadas que igual durante una época se haga más formosete y tenga medio millón de jugadores y otra vez después vuelvan los 100.000 y dirá lo que dijeron los de Info Online una vez que tuvieron un puntazo de jugadores muy alto y después volvieron a bajar diciendo nosotros nosotros somos conscientes de que tenemos yo que sé me lo invento 150.000 jugadores nos parece muy bien haber tenido un subidón pero nosotros somos muy conscientes de que trabajamos para esos 150.000 jugadores y todos los que vengan son bienvenidos pero no nos olvidamos de esos jugadores que son los que nos mantienen a las duras y a las maduras y trabajan para ellos y eso está guay porque ellos son conscientes de quiénes son y dónde están no ambicionan más de lo que pueden abarcar y eso es lo que hacen estos juegos nuevos que van a salir ahora como este que es muy lícito a gente que le gustan los juegos de corto recorrido pero hay mucha gente que estamos esperando desde hace muchos años los juegos de largo recorrido que son los juegos que se extienden en el tiempo que tienen muchas cosas que hacer con mucho contenido y ya tocaba ya tocaba hostias tocaba volver al último lo gracioso de toda esta historia lo gracioso de toda esta historia que los jugadores que llevamos jugando o sea llevamos esperando desde hace muchos años un última haya tenido que ser el creador del última el que nos vuelva a retomar otra vez en la misma senda porque es Richard Garry hasta el final sí, sí, sí es Richard Garry correcto es Richard Garry sin compañía detrás quiero decir sin que nadie le diga lo que tiene que hacer ha tenido que pasar eso porque lo cual que nos que nos viene a querer decir lo que llevo diciendo muchísimo tiempo que las compañías son hay compañías grandes que son lacras son la puta parca van al negocio y les da igual lo que te guste a ti o te deje de gustar lo que le guste a los jugadores no te van a encarrilar a una cosa la quiera sí o no y a mí no me sabe mal eso que bueno que es muy lícito que es una empresa es muy lícito lo que me sabe fatal es que la gente haya perdido la capacidad de crítica que no sea capaz de ver que te están engañando que te están encarrilando que te están vendiendo encima les defiendas a capa y a espada no joder no cuando te están pegando hostia detrás de las orejas hay que darse la vuelta y decir oye que sé que me estás pegando hijo puta ya está aunque te sigan pegando por lo menos decirlo no 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 pues es que no sabéis no habéis entendido el juego coño ni tú hostias ni tú has entendido no me vendáis burras porque no porque no hay que entenderlo al final es 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 un momento al final es el juego te da una experiencia y la gente se monta pelis alrededor de esa experiencia es lo típico que tú enseñas una imagen de de un caballo volando y tú ya te montas la peli de que es un pegaso de que no sé qué que viene del pasado muy bien la peli que tú te hayas montado pero es un caballo volando y ya está sin más sin más pues sí pero bueno que a mí me parece muy bien que la gente disfrute de los juegos que hay hoy en día me parece fantástico me parece genial y nosotros cuando decías tú lo de que buscábamos juegos del largo recorrido quiero matizar porque esto siempre la gente pues como tiene la piel muy fina de ese tipo de largo recorrido para nosotros nosotros entendemos que para el que le gusta que sé pues el sistema de combate de Black Desert y de y de expansión pues claro tiene un largo recorrido para ti pero para nosotros no entonces nosotros buscamos ese punto de largo recorrido de largo recorrido más de la vieja escuela y ahí ese es la ese es el matiz que quería hacer sobre lo que has dicho más que nada para que me parece maravilloso o sea a mí me parece maravilloso a la gente que le guste vuelvo porque es lo que estoy jugando ahora Life is Feudal me parece maravilloso tira A ya está ahora no me hagas acumular con raras de molino no me digas que es que no he entendido el juego pues porque no si lo he entendido si lo he entendido sé lo que me dan 2 más 2 son 4 aquí y en la China Popular o sea no me digas que no no es que he entendido que 2 más 2 son 8 no, no son 8 son 4 y ya está me han dado esto me han soltado aquí me están cobrando una pasta y no soy capaz de decir que oye mira que igual me estás engañando no, sí me estás engañando hostias y lo mismo pues estos yo no sé lo que van a hacer el día de mañana no sé si The Sword of the Avatar va a durar dos días o va de momento tiene buena pinta a lo mejor dentro de un mes hay que hacer un un vídeo poniéndolos a bajar de un burro no lo sé sí, claro pero lo haremos es decir ese es el rollo saber criticar los fallos ahora mismo que hablábamos las virtudes saber criticar los fallos si yo que sé me decía un compañero hoy me decía es que cuando te chocas con otros personajes te quedas como ralentizado digo, correcto eso hay que corregirlo esa esa enganchada con los otros con los NPCs y con los jugadores hay que corregirlo ¿vale? hay que saber criticar las cosas por mucho que te guste o sea, hay que claro, por supuesto joder pero bueno lo que hay que tener muy claro que esto lo diré del mundo de los videojuegos es un negocio y chico cuando hay dinero de forma yo no me caso con nadie con mi Dios claro dentro de un mes que hayan jugado al juego o sea, diré todo lo que veo que está mal salvo que seas accionista salvo que seas accionista y tengas tu dinero metido ahí no tienes ningún motivo para cubrir la capa y espada ningún juego lo demás chicos oye, a disfrutar de lo que os gusta no solo eso sino que es que lo has pagado o sea vamos a ver si el quejarse por una cosa que has pagado ya se tiene que poner a discusión sí bueno o sea, vamos es como el que va a comprar una tostadora oye, esta tostadora está rota bueno, pues te jode no, perdona ¿cómo que me jode? esto tiene una garantía esto tiene y me puedo ir a quejarte dame una hoja de reclamaciones bla, 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 bla no, espera, espera, espera que la tostadora es mulinés ¿cómo vas a hablar mal de mulinés? pues sí pues si mulinés se ha hecho una tostadora mala ahora hay que decirle mulinés ois unos sinvergüenzas y ya está y no hay más vamos pues sí eso lo puedes utilizar en cualquier ámbito de tu vida o sea hay que saber ver lo bueno y lo malo y que no se nos olvide que no se nos olvide que en los DMOs normalmente la mayoría de juegos por no decir el 100% porque desconozco no me lío la letra pequeña de todos los juegos lo que haces es pagar porque pagar para que ellos te dejen entrar a su juego que no es tu juego a su juego durante el tiempo que a ellos les dé la gana como a ellos les dé la gana el tiempo que les dé la gana y en el estado que a ellos les dé la gana tú lo único que compras es un pase lleno de excepciones que ellos se pueden agarrar cuando quieran cuando tú te quejas de que no me han dado servicio y te dan yo que sé te dan una semana de juego gratis no te la dan para compensarte porque el juego es tuyo no, no te la dan para que sigas jugando porque no te vayas y sigas pagando y ojo esto esto ha llegado a ser así y somos los culpables la comunidad de jugadores somos los culpables de que esto ha llegado a ser porque en cualquier otro ámbito nos hacen lo mismo y vamos lo primero que dejamos de ir les ponemos a bajar de un burro les ponemos a bajar de aclamación pero porque esto en un bar no, no te comes lo que yo te diga esto es lo que hay para comer y te lo comes y ya está y me pagas este dinero no, no y además a medio plato te lo quito y va a estar el camarero y le dices vea ve de tanta mano por el culo tú de que hay palo es más y alguno se levantará y le ofrecerá la cara al camarero pero tú coges tú imagínate como si te cortara el servicio tú te estás comiendo tú querías un filete con patata y te han puesto una sopa y a media sopa te la quitan dice no, no, no es que no te la vas a acabar porque no tenemos que hacer salid del bar que tenemos que hacer mantenimiento y luego entraéis cuando yo quiera y ya veremos lo que te damos no, no la sopa ya no te la damos te damos un chusco de pan pero ya pero que yo quería la sopa y el postre no hay postre el postre si quiere una bandarina pero es que yo soy intolerante pues te aguantas o seas alérgico te aguantas a la lactosa de la de intolerante a la fructosa por ejemplo y ahora es otro tema que lo he tocado más de una vez tú en un restaurante te ponen el vaso mal y pues le montas el vaso sucio y le montas un cristo al camarero de tres pares de cojones sin embargo vamos al McDonald's y no decimos ni esta boca es mía y me tengo que ir a recoger tengo yo que esperar de cola a cola allí tengo que ir recogerme la bandeja tengo que llevármelo allí en vaso de cartón y de plastiquete luego tengo yo que limpiarlo pero que me estás contando es que es muy barato perdona de barato nada que os recuerdo que por el dinero que os coméis un menú en el McDonald's tenéis un menú del día en muchos restaurantes correcto y exigís cuatro veces más o exigimos cuatro veces más que se nos está yendo la puta pinza estamos alejando como a tontos y esto esto que parece que nos hemos ido por ahí es porque es exactamente igual en los MMOs es decir nos maltratan nos maltratan nos maltratan nos toman por tontos se ríen y además nosotros los defendemos y ya no solo con darnos el dinero que encima hay mucha gente que vamos que les defienda capa y espada que no joder que es que no que es que te están meando en la puta cara que es que no hay no hay que defender lo indefendible es que no joder hombre si hay que decirles sois unos sinvergüenza pues se le dice y punto y muchas veces habría que coger a más de un jugador a más de un jugador y decirle mira estas son las noticias que salían dos años antes de que saliera el juego mira todo esto es lo que decían que iban a poner todo esto y que iban a hacer todo esto y cómo iba a ir el juego mira ve y toma esto es lo que te están dando ahora y ahora toma échale sal y cómete los papeles ya vamos a aprovechar el mismo porque exactamente porque es que no hay ni el 50% de lo que dicen al principio de hacer el juego que al año de juego esté todavía ni implementado ni siquiera por supuesto con pistas a que lo vayan a hacer que en el roto de batara pasa lo mismo que dijeron que lo iban a sacar que lo iban a sacar en español completamente y tampoco lo han hecho y eso es de las cosas que más estoy dedicando en todos los directos que hago que no está en español y tal que trago porque me gusta trago porque me gusta pero que si se estira mucho el tema igual me canso claro claro que ellos verán yo les doy un poco de margen porque me mola la de esto y bueno mira oye no pasa nada va tragamos un poquito eso sí yo no voy a defender nunca no porque pobrecitos porque han tenido que hacer no sé qué y cabrón no lo entiendes tú no sabes lo que cuesta traducir un juego no no lo voy a defender eso está mal hecho sí sí por mucho me gusta el juego y todo eso que comentaba el amigo Whip viene a raíz de una carta que no se ha publicado que ha recibido el amigo Dre sobre la evolución del Life is Beudal MMO correcto me llegó un mail me llegó un mail de un jugador que había jugado desde la primera beta desde que hubiera el Yuron que es la evolución o sea perdón el MMO es la evolución del Yuron de hecho de hecho ni siquiera fue eso sacaron el Yuron para poder sacar dinero para poder hacer el MMO que lo querían en un principio le vendieron esa versión beta reducida que te la vendieron como un juego entero pero realmente era como una como una beta cortada en contenido y nos explicaba exactamente que es lo que la empresa había prometido desde el principio cuánto tiempo habían tardado en hacer ciertas cosas y a ver cuando salía el MMO ellos esperaban que alguna de las cosas que habían prometido pues funcionaran y que no que no había sido así que todos los que defendían la capa y espada el juego o no habían jugado desde el principio o no se estaban enterando de nada ¿vale? que no tenían razón que muy bien lo de rolear muy bien no se que no se cuanto pero que el juego no está acabado no está bien hecho y que llevan no pero es que han prometido esto digo hay algunos dijeron es que han prometido que nada ponen los barcos han prometido y dice mira llevan prometiendo lo de los barcos desde el Yuron así que relajaos es que han dicho es que no y nos lo decía una persona que lleva jugando desde el principio y que está agotada de esperar durante años 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 ¿vale? a que el juego esté acabado o sea que nos lo digáis a nosotros pues vale pero decirse a él que lleva jugando desde el principio del todo desde que era cuando digo es él es toda una comunidad que hay detrás de toda esta historia digo a él que es el cambio del mail el listo de turno el listo de turno me digan es que no tenéis ni puta idea de MMOs y no tenéis ni puta idea de cuál es la esencia del juego perdona tú sí que no tienes ni puta idea ni de qué va el juego ni cuál es la esencia ni cuál es la evolución de la compañía y del juego y ya está sí porque al final al final esto y nosotros hicimos un vídeo pero no me gustó el tono y como no me gusta digamos dar coba a la gente tóxica en el canal pues no me gusta hacer vídeos para ellos ¿vale? pero igualmente me sabía mal que también quedara olvidado el mail de este chico que me lo envió a mí más que nada para darme su opinión ni siquiera me pidió que lo publicara en nada simplemente me daba su opinión como alguien que había jugado mucho tiempo y que no podía estarse callado y que le gustaba que al menos alguien hubiera alzado la voz y decir oye esto está mal ¿vale? que parecía que está prohibido quejarse de las cosas y por eso pues mira pues a ver que lo ha dicho el tipo pues me alegro porque así ese mail lo queda olvidado pues sí pero bueno al final gente parece que hay un hay una ligera brizna de ¿no? de aire fresco que que parece que trae un poco de esencia de MMO de rol y vamos a ver que tal avanza el tema iremos informando ireis viendo cositas en el canal iremos diciendo bueno pues las cosas positivas que veamos como evoluciona de momento están parcheando con parches muy gordos casi diario que entiendo que es lo normal porque si el juego ha salido de una manera precipitada o se les ha echado el tiempo encima por lo que sea pues tienen que currar un montón hasta que esté como debería estar entre esas cosas el idioma español completamente porque hay muchas cosas pero es que para la menor duda que si tenemos que dentro de 15 días poner a Richard Garry o nos acordarnos de él y de su santísima madre nos acordaremos y diremos qué es lo que está mal en el juego o sea por mucho que nos guste si si claro evidentemente tenemos clarísimo eso siempre lo siempre lo hemos hecho así que sin más nos despedimos creo que vamos a dejar por aquí que creo que ha quedado claro en nuestra opinión y supongo que a la gente le gustará el vídeo porque disfrutar un montón con el tono de Tipex y de Whip seco y de lanzar las verdades a la cara y nada espero que lo disfrutéis los años claro la libertad para y que te quite los complejos y el miedo de decir la verdad a veces parece que da miedo decir las cosas como son tenemos años de como para estar andando con remilgos y con mierdas después de todas las hostias y tal de las orejas a mi ya me está entrando hasta una lumbalidad pues eso que dejad en los comentarios bueno que os parece el tema que os parece el rollo este que os hemos explicado de la esencia del rol que opináis vosotros como lo veis los que hayáis catado Eiffel Line o otros de Avatar o que vengáis de la época de la última o que veáis de los juegos esos más clásicos que tenían esta esencia pues dejadnos en los comentarios y nada pues iremos leyendo y respondiendo en la medida de lo posible sin más me despido Tipe, Swip muchas gracias venga un abrazote y a los demás muchas gracias seguid jugando y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego gente agur ¡Gracias!